Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. ¿Cómo estás querido amigo y querida amiga? Comienza bien tu día. Dale gracias a Dios por su paz y su bendición. Bienvenidos a la devoción matutina para jóvenes que hoy nos trae la historia de Hans Eijet. El texto bíblico lo encontramos en el libro de 2 Corintios 1, 10 y nos dice Efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. El capitán del barco danés Hope temblaba de frío a pesar de llevar puesto un abrigo forrado de pieles. Un viento glacial azotaba las amarras de su barco y le arrojaba cántaros de lluvia en la cara. Por encima del refugio de la tormenta podía oír el ruido crujiente producido por toneladas de hielo que chocaban entre sí. Cubriéndose los ojos con las manos, pudo ver una sólida pared de hielo que rodeaba su embarcación. La aprisionaba como un tornillo de banco gigantesco. En contados minutos, el barco quedaría hecho añicos. Luchando contra el viento y la cubierta resbalosa, se dirigió tambaleante hasta la escalera que conducía a la cabina donde se encontraba Hans Edgett y su familia orando de rodillas. —¡Vamos a chocar! ¡Prepárense para morir! —les gritó. Entonces regresó a su puesto. Gertrudes y los niños empezaron a sollozar silenciosamente. El niño mayor abrió sus ojos que reflejaban terror y pudo ver a su padre arrodillado serenamente en oración con el rostro dirigido hacia el cielo. —¡Oh Dios! ¡Sálvanos! —suplijó Hans. —Abriste el paso del Mar Rojo y sé que puedes hacerlo en esta pared de hielo. No se ha acortado tu brazo protector que nos puede salvar. Confiamos en ti ahora. Sálvanos, puesto que nos has llamado a esta tierra para hacer tu obra. De pronto, el muro de hielo se rompió como si una cuña gigantesca se hubiera partido en dos. El capitán, asombrado, dirigió su barco por el canal hacia el mar abierto. —¡Ya puedes dejar de orar, pastor! —le gritó el capitán desde la cubierta. Se abrió un pasaje por el muro de hielo. Nos encontramos en mar abierto. ¡Estamos salvados! —¡Alabados, el Señor! —dijo Hans. —Dios nos ha librado de una muerte segura. Luego, Hans, Gertrudis, Pablo y los otros tres niños se abrazaron riendo, llorando y alabando el nombre de Dios por el milagro. Más tarde, aquel 3 de julio de 1721, el Hop ancló en un puerto seguro. Hans Edgett y su familia pisaron tierra firme por primera vez después de dos meses, emocionados por ser los primeros misioneros en Groenlandia. Querido amigo, alabado sea el Señor por sus milagros. Él quiere orar un milagro en tu vida también. Para Dios no hay imposibles. Tan solo dobla tus rodillas, pídeselo con fe y Él hará. Que Dios te bendiga y nos vemos mañana. Devoción matutina para jóvenes. La conexión entre el cielo y tú. Un momento en el mejor momento de nuestra vida para conocerlo y vivir como Él vivía. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!